en una cartera, en una cartera tengo más que tu carrera, tú no tienes pa' frontear conmigo la noche entera. Bienvenido una vez más a Caliente TV. Si aún te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, Yalina Más Viral acaba de publicar una publicación en su historia de Instagram donde al parecer en esta semana vas a soltar esta canción que se ha ido bastante viral en TikTok pero aún ella no la ha lanzado para su gran público. ¿Qué le espera? Team Chivirica está esperando esta canción con mucha ansia pero Yalina no estaba en eso en el momento pero vemos el regreso nuevamente de Yalina Más Viral. Ahí estuvimos viendo unos segundos de la nueva canción de Yalina Más Viral. Para nadie es un secreto que Yalina Más Viral luego de varios meses ha dado un giro bastante grande en la música urbana de Latinoamérica. Desde que llegó Cisnay a la vida de Yalina, Yalina Más Viral ha cambiado bastante y también ha sabido manejarse en el artitaje. Ustedes saben que Yalina Más Viral cuando estaba al lado de Anuel no parecía una Yalina que actualmente es sino una Yalina atrasada, barrial. Pero vemos a una Yalina bastante renovada luego de la llegada del artista urbano, americano y mexicano Tecachi Cisnay. Pero déjame en los comentarios qué tú opinas de este video que verás a continuación.